Y tras más de un mes sin sumar un triunfo, la UDG de Tenerife regresó este domingo a la senda de la victoria imponiéndose 5-2 al Madrid Club de Fútbol. Las jugadoras de José Herrera firmaron la mayor goleada de la temporada. El UDG Tenerife saltó al campo de la palmera con la intención de llevarse los tres puntos. Ambición e insistencia que dio sus frutos a los 23 minutos de juego. Vero Herrera abrió el marcador con este remate de cabeza, anotando además su primer tanto como jugadora profesional. Ventaja que amplió poco después Clau Blanco, que aprovechó un pase raso desde la banda de Yacina Blum. Y en la segunda mitad, las jugadoras de José Herrera no bajaron los brazos. Pisco fue protagonista desde el punto de penalti por partida doble. Y el quinto de la tarde lo firmó nuevamente Clau Blanco, que batió por alto a la guardameta. El Madrid impotente solo pudo maquillar el resultado con los goles de Esteve y Kundananji. Hemos trabajado mucho, plantilla, cuerpo técnico. Ha sido una semana de mucho esfuerzo para sumar esta victoria importante en Liga. Y bueno, creo que nos deja en una posición mucho más tranquila. Tranquilidad para afrontar en la próxima jornada otro reto de primer nivel. La visita al segundo clasificado de la competición. El Real Madrid de la Canaria, Misa Rodríguez. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por el repentino fallecimiento de la hermana de Joni, jugador del Atlético Paso. A toda su familia fue dedicada la victoria en uno de los mejores partidos de esta temporada en casa. Nada más arrancar, Borjas Martín adelantó a los verdinegros. La réplica de la unión a Darbeno se hizo esperar y Dani Segovia puso el empate con un tanto de cabeza. Pero Borjas Martín estaba de dulce y lo demostró en el 28 con esta volea para anotar el segundo tanto en su cuenta particular. De golazos iba la cosa y en la recta final de la primera parte, Robe Moreno anotaba este potente disparo para dejar el 3-1 camino de vestuarios. Tras el descanso no bajó el ritmo el equipo de Manolo Sanlúcar y Borjas Martín completó la mañana anotando un hat-trick. El unión a Darbeno solo pudo maquillar el resultado con un tanto de Pineda en el 78. Hemos hecho cuatro goles a un equipo que solo ha recibido diez en tantos partidos. Una victoria vital para seguir creyendo la salvación. El conjunto pasense abra ahora una brecha de seis puntos con los puestos de descenso. Con la del sábado ya van ocho llenos en el Santiago Martín y viendo el nivel que ofreció el nuevo Tenerife ante el Juventud seguro que no será el último. Gio Cermadini se convirtió en el jugador que más veces ha ganado en la historia el MVP mensual de la ACB. Un premio especial que recibió de manos de una leyenda como Carmelo Cabrera. El Lenovo Tenerife salió enchufado con el objetivo de llevarse la victoria y el basket average ante un rival directo como el Juventud en la lucha por los play-off. Jugadas como esta explican el por qué tantas veces el Giorgiano ha sido el mejor jugador del mes. El ejercicio coral de los aurinegros fue impecable sobre todo cazando rebotes y defendiendo muy bien ante la peña. Creo que ha sido un gran partido manteniendo diferencias entre los 15 y 20 puntos prácticamente siempre. Y por lo tanto pues en el último cuarto trabajando ya por ganar también el basket average así que victoria doble. Leandro Bolmaro anotó 9 puntos en su debut en el Santiago Martín. Había ganas en la grada de ver al recién gran fichaje de Aniano Cabrera. Corría el crono y el Juventud veía cada vez más lejos la victoria. Se centraron entonces en recortar distancias para que la derrota no fuera por más de 9 puntos y retener así el basket average. Pero el buen hacer del Canarias dejó el marcador en 85 a 68. Triunfo y ventaja ante un rival directo en la lucha por acabar entre los ocho mejores. Y en el club para el sexto Gran Canaria están pendientes de dos cuestiones. La más importante la del alcance de la lesión de rodilla de Damian Inglis y la secundaria. La sanción que le caerá a Yaka Lókovich después de ser expulsado en Granada. El conjunto amarillo no compitió ante el Covirán y debe reaccionar para hacerlo. En su próximo compromiso será el miércoles en la Euro Cup recibiendo al Turkish Telecom. Ahí se la juega la primera plaza de la competición continental. El Guaguas liquidó por 3 a 0 a Lúnicas Almería en un encuentro que pudimos ver en Televisión Canaria. Solo queda un partido antes de que empiecen los play-offs. Llegaba a Gran Canaria a Fuerteventura para defender el título conquistado el pasado año. Pero La Palma se mostró como el mejor equipo de la segunda edición del torneo Tellarramo. Este era el momento en el que La Palma se proclamaba campeona del torneo Tellarramo. Yo soy orgulloso por ellas que ya ves el esfuerzo que han hecho. La sección de La Palma es toda de un equipo, de un solo equipo. Y entonces es mucho más mérito ganar conseguir el título saliendo sin hacer una selección de varios equipos. En el marcador, 12 a 10 a favor de la selección palmera frente al Gran Canaria. Ganó el mejor, que fue La Palma y la enhorabuena para ellos. La destacada actuación de Daniela Batista decantó la balanza hacia las de La Palma que estuvieron por debajo en el marcador durante los primeros compases de la luchada. Súper contenta, súper contenta. Actuación brillante de todas las luchadoras que fueron aplaudidas por una afición entregada en el terrero de lucha de Puerto Cabras en una final que demostró que hay cantera en la lucha femenina del archipiélago. No es que sea precisamente uno de los deportes con más licencia del archipiélago, pero quizás el futuro sea distinto si se consolidan iniciativas como la desarrollada este fin de semana en Lanzarote. Más de 350 partidos en dos jornadas en las que han participado 180 jugadores. Este es un torneo de competición individual, es decir, cada jugador juega de forma individual o con su pareja. La Federación Española de Badminton vuelve a fijarse en Lanzarote para la organización de este torneo nacional. Lanzarote es la punta de lanza ahora mismo a nivel de organización. Son las pruebas después de los campeonatos de Canarias más importantes, entonces para ellos hoy ganar es todo un triunfo. Es muy importante porque es la primera final en la que llego. Cambio de servicio, 8-1. Pero lejos del resultado, lo importante ha sido vivir la experiencia. Esto es una experiencia increíble y brutal porque convives con gente y conoces gente de otras islas. Y es que han participado siete clubes de las islas. Tenerife. Fuerteventura. Lanzarote. La Palma. Con este nivel organizativo y el esfuerzo en las categorías bases, el futuro del Badminton en Canarias está garantizado. Es una de las sensaciones de la vela en el archipiélago. Con tan solo 15 años, el majorero Ancor Sosa se quedó cerquita del podio en la modalidad freestyle del Mundial de Winfoil, cuya primera parada tuvo lugar en Nueva Zelanda. Volando sobre las olas del Pacífico nos vamos. Ahora llega la previsión del tiempo. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches.